¡Mami, mami! Espérame un ratito. Ya, ok. Querido Santa, para mi mami y papi, quiero que nos regales más tiempo juntos. Para mi Toby, una pelota nueva, porque es el único que juega conmigo. Juntos hacemos Navidad y juntos aprovechamos los descuentos para tus recetas navideñas. Por compras superiores a 50 dólares, participa y gana espectaculares premios con Santa María. Gracias.